Vale chavales, tenemos las recompensas Este putchampions He hecho plata 1 Que no está mal Para no jugar bien La verdad no juega bien Vale, estas son las recompensas Empezamos con este Hay buenos jugadores pero bueno Como nunca me toca nada Pues paso Vamos a abrirlo No me lo creo Me ha tocado algo Felipe Anderson Ojo, ojo, ojo Ostia Mirad, mirad este 4 skills, 4 piernavala Hola Pues he tenido mucha suerte Pues este al revulsivo para todo el año Tiro lejano, 94 Potencia, 94 Hola Pues nada chicos Pues no creía que me iba a tocar nada Ahí está Felipe Anderson Y encima Siempre me he hecho oro 3 Me he hecho 2 oro 3 Y Y esta semana me he hecho plata 1 Y me ha tocado algo Vale Abro este Los sobres No son muy buenos la verdad Pero bueno Ya me ha tocado Felipe Anderson No es caminante Es panel, creo No, no, no Que va, que va Rudiger Vale Y nada Bueno, jugadores Esto para la lista Venga, y ahora con este sobre A ver Mega sobre A ver si hay suerte Los mega sobre La verdad que no toca nada O al menos a mi Vale Vale, vale Falcao No está mal Media 85 La verdad que está muy bien Son unas 6-7 mil monedas Uy, neto Vale, bien Media 84 Perfecto A ver si hay algo más Por aquí Ya un motiño Perfecto No está mal Vale Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo No ha estado mal Pasaron plata 1 Me ha tocado Falcao, neto Y Felipe Anderson Sobre todo Envío todo al club Y nada, chavales Espero que os guste el vídeo Dejad vuestro like Y nos vemos en la próxima Adiós